La mayoría de nosotros tenemos en casa esos animales que nos protegen en las noches y no, no estoy hablando de los perros, sino de las arañas. Esos animales rastreros que nos atemorizan, pero que tienen un papel fundamental en la ecología y para la sobrevivencia de nosotros los humanos, son más importantes de lo que crees. Quédate en este video porque conoceremos un poco más de las arañas y de los araños. Desde hace mucho tiempo, a las arañas les hemos tratado de villanas, no solo por las tradiciones familiares, sino también en la historia del cine. Salvo Spider-Man, pero esa es otra historia. ¿Quién nos recuerda la famosa película Aracnofobia de 1990, dirigida por Frank Marshall y producida por Kathleen Kennedy y Steven Spielberg, en la que una araña venezolana llegaba en un condado de Estados Unidos, se reproducía y causaba terror y muerte por doquier? Pero en realidad, las arañas son más útiles e inofensivas de lo que creemos y con esto no estoy diciendo que vayamos a jugar con cuanta araña se nos cruce en el camino. Pero tenemos que recordar que tenemos que respetar a todos los animales por igual y no molestarlos para no tener accidentes. No podemos evitar toparnos con alguna araña o algún arácnido, ya que están en casi todos los rincones del mundo, salvo en los polos, pero esa es otra onda. Lo que es importante entender y comprender es la función que tienen y aprender a vivir con ella. Una de las características fundamentales de las arañas, diferente a los demás insectos, es la división de su cuerpo en dos partes, el cefalotórax, el abdomen y la parte de los quelíceros, los peripalpos y las cuatro pares de patas. Se conocen hasta ahora más de 100.000 especies de arácnidos en el mundo y tan solo 50.000 en México, las cuales solo dos géneros de estos arácnidos son de importancia médica y de riesgo para los humanos en nuestro país. La más famosa es la viuda negra y la araña violinista. La mayoría de las arañas son carnívoras, es decir, se alimentan de insectos o de otras arañas cumpliendo un papel muy importante en la ecología. Veamos una de ellas. Son controladoras de insectos. Como son depredadores, ayudan a mantener el control de insectos que pueden ser plagas como cucarachas, grillos, mosquitos, etc. Tanto en nuestras casas como en los cultivos, ayudando así que los alimentos lleguen muy bien a tu mesa. Es uno de los depredadores de insectos más voraces seguidos por los murciélagos. Las arañas que nos encontramos día a día en nuestras casas nos ayudan a limpiarla de algunos mosquitos, de otros insectos que pueden tener y traer enfermedades a nosotros como las cucarachas. Y posiblemente las que nos encontramos en la casa no constituyan un peligro para ti o para toda tu familia. Pero siempre tenemos que recordar tener cuidado con ellas y respetarlas. Y si no te gusta tenerlas en casa, es fácil moverlas de un lado a otro. Con un pedazo de papel y un frasco de vidrio puedes introducirlas fácilmente y llevarlas a un lugar donde sea seguro para ti y para ellas. Siempre la recomendación va a ser no molestar a las arañas. Y si por casualidad tuviste algún problema o algún accidente y te mordió alguna de ellas, lo primero que debes de hacer es mantener la calma. Luego, acudir al médico. Y si tienes oportunidad de atrapar a la araña para que sepan qué antídoto te van a aplicar, sería lo ideal. Si quieren más información acerca de las arañas y de los arácnidos, pueden visitar la cuenta de Twitter del maestro David Barrales, Aracnocosas. Y recuerden que las arañas, como todos los seres vivos en el planeta, nos ayudan a mantener nuestro mundo como lo conocemos y que cada una de ellas juegan un papel importante en el desarrollo de la vida. ¡Respétalas! Recuerda que si te gustó este video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos y suscribirte si no te has suscrito. Deja tus comentarios. Yo soy Favo y estas son mis plantas.